Tiene la palabra el diputado Miguel Nani. Diputado Nani, en el uso de la palabra. ¿Me escucha, señor presidente? Lo escucho, alto, fuerte y claro. Bueno, muchas gracias. Miren, mañana vamos a empezar el mes 8 de este año. En cuatro meses se termina el año. Qué bueno que empecemos a encontrar estos puntos de encuentro para salir de la crisis. Y es muy bueno que nos pase esto porque cuando esta crisis comenzaba, cuando comenzamos a caminar esta crisis y esta pandemia, los argentinos que somos fanáticos de las antinomias, para no perder ese hábito nacional, fundábamos una más que era la pandemia o la salud. ¿La salud o la economía, mejor dicho? Y también me acuerdo que cuando comenzaba esta crisis, era el propio presidente que trataba a los empresarios de miserables. Y me parece, tengo la convicción, de que no es miserable un empresario que no puede pagar los impuestos porque su rentabilidad no le da. Son miserables los empresarios que, habiendo percibido los tributos, se quedaron con la plata de los trabajadores y la reinvirtieron en otras empresas. Ellos son miserables. Y muchos de ustedes hoy quieren salvar a esos empresarios. Les decía que tenemos que ir al rescate, por supuesto, de los empresarios que están asfixiados por la crisis apremiante y que arrastra esta inercia de la pandemia, que no podemos terminar de salir, porque lo único que hemos hecho en estos ocho meses es ver unifocalmente, únicamente, la salud. Me parece que este parche, que es una moratoria, es un parche desesperadamente necesario. Pero tengo la sensación que es un parche que se inserta sin sentido, que se inserta y que al gobierno le está faltando un plan, una mirada sistémica. Y digo que le falta una mirada sistémica porque en el mes ocho, a cuatro meses de terminarse este año, no tenemos un presupuesto, tampoco tenemos, miren la ironía, una ley nacional de emergencia turística. Ya la tenemos, la mayoría de las provincias turísticas del país tenemos una ley provincial, no la nacional. Necesitamos una hoja de ruta y necesitamos parámetros. ¿Y saben por qué necesitamos parámetros? Porque con parámetros ponemos límites y con límites sabemos a qué atenernos. Sabemos a qué atenernos los gobernantes y los gobernados para que no haya arbitrariedad como la que quieren filtrar hoy, en algún momento. Nosotros queremos no dar impunidad a nadie, queremos rescatar a las empresas. Tenemos el enorme dilema de elegir si rescatando a las empresas también tenemos impunidad. En definitiva, señor presidente, lo que queremos es un plan. No queremos parámetros. Muchas gracias. Gracias, diputado.